En la mi aldea, tres moziquines, son muy galanes y muy fáciles. En la mi aldea, tres moziquines, tres pañales, pasien al valle y voy a ozar el cantante en allí. Suelen sus ecos, pero respintan el y danme ganes de a llevarme allí. Silencio, neñe, o no cantar más, que siento voces del final. Taibos atentos, no no discantar. Entre la porra y el pino, hay una piedra reonta. ¿Dónde se sienten los mozos cuando vienen de la ronda? Toma mi vida, toma esta flor. No, no la desprecies, que ella es mi amor. Toma mi vida, toma esta flor. No, no la desprecies, que ella es mi amor. Esos que canten ahora, esos que canten ahora, son los mozos del lugar, son los mozos del lugar. ¡Ahora es una tierra, y de hecho de ir a vallar, y voy con todos los mozacos gritando ¡Viva el lugar! Gritando ¡Viva el lugar!